Muy buenas tardes a todos, es así, estamos aquí en el extremo norte del Parque San Martín, donde comenzaron con obras de remodelación. Podemos apreciar en las imágenes los cambios que se están realizando. Se va a ensanchar el giro que hay desde Avenida España hacia la Avenida Córdoba. Se va a adoquinar este sector y también se va a construir una fuente donde se ve ahora trabajando una retroexcavadora. Son las obras que está llevando a cabo la municipalidad de la capital. Pero el informe, más que nada hoy, es para alertar a los automovilistas ya que la Avenida Córdoba era de un solo sentido de norte a sur. Lo mismo sucede ahora con la Avenida España. No es doble mano hasta que finalicen las obras o la primera etapa, sino solamente de norte a sur. Lamentablemente hay algunos autos que no respetan los dos vallados que hay. El primero de ellos está sobre la Federación de Básquetbol, donde se une la calle Belgrano con la Alvear. Como así también otro vallado en el pasaje San Pablo, que está muy cerca del hogar escuela. Esto es para evitar accidentes de tránsito, porque se ensancha esta parte, pero ahora está muy angosta cuando se realizan las obras. Vemos ahí un auto que viene justamente en la dirección de norte a sur, que es como deben tomar. Tres semanas va a durar aproximadamente esta obra, y es por eso que se recomienda a los automovilistas prestar mucha atención a las indicaciones de los agentes de tránsito y también un pedido que hay de los automovilistas que en horas de la siesta, en este caso las primeras horas de la tarde, también estén los agentes de tránsito para evitar accidentes en este lugar. Reiteramos las obras. Tres semanas aproximadamente será el plazo para esta curva que hay para el retome de la calle, la avenida Córdoba y la avenida España. Ahí está, Jorge, lo que te decíamos. Este auto no podría venir por acá, está contramano ahora, porque está de un solo sentido. Y aquí es donde se pueden producir accidentes de tránsito, porque los autos bajan, muchos de ellos a gran velocidad, sobre la bajada de Ciudad de Nieva. Este auto se percató del peligro y ahí está retrocediendo. Es todo aquí, Jorge, desde el extremo norte del Parque San Martín, con las obras que está encarando el municipio capitalino. Valiosa información, Omar, teniendo en cuenta lo que le pasaba al conductor de ese vehículo, que quizás no sabía, iba pensando en otra cosa para tener en cuenta.